¿Dónde estaba? No me imaginaba lo que me perdí, y hoy aquí, viendo las estrellas, y hoy aquí, toda es claridad, desde aquí, ya puedo ver, es donde te estrellas. No me imaginaba lo que me perdí, y hoy aquí, toda es claridad, desde aquí, ya puedo ver, es donde te estrellas, y hoy aquí, ya puedo ver, es donde te estrellas. Esta vez, todo es diferente, veo en ti la luz. Tiempo fue en la oscuridad, tiempo que no había visto como es la realidad. Tiempo fue en la oscuridad, tiempo que no había visto como es la realidad. Y hoy aquí, toda es claridad, desde aquí, la ciudad de la casa y ahora te estrellas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.